Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y vaya gran naco me ha salido aquí por culpa del maquillaje de carnavales Para todos aquellos que no sepáis de que fui, pues hostias Solo tenéis que ir a Instagram y ver como era este unicornio mágico Todo chulo pilulo, pero bueno, vamos a lo que vamos Tenéis abajo en la descripción dos enlaces Tenéis un sorteo de un Gear Pass del año 5 Acaba dentro de muy pronto, así que os recomendaría que participarais Porque está disponible para toda la plataforma y todos los países Sí, incluso en el tuyo, segurísimo Y el segundo enlace es que tenemos nueva serie en el canal secundario Alien Isolation Para todos aquellos amantes de la saga de Alien Tenemos nueva serie, así que ya sabéis Id al enlace porque la verdad es que está súper chulo Te crea un ambiente, una atmósfera Ahí de miedo, de terror, de me cago en la hostia Donde estará este maldito Alien Que en cuanto lo vea le pegar un palo Que no, que es broma, que no se puede matar O eso creo al Alien, pero bueno, lo intentaremos Lo probaremos, así que nada, os dejo el enlace justo abajo Y ahora sí que sí, vamos con el videíto Que en este caso, Dios, que rabia De esto que le dices al compañero Oye, chavales, chavalas, chicos, chicas Dejadme al último, que es mi ace Es mi primer ace con Ian ¿Y qué hacen los demás? Pues ir justo a por la baja A matarlo, ¿por qué? Porque son así de toca Pero bueno, mi gente, que no me enrollo mucho más Así que os dejo con el videíto Un buen laser Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Muy bien, chavales, soy Carmelo Y estamos, hasta luego En Rainbow Six Siege Fíjate, justo al reclutita, ¿eh? Estamos con Pablete Estamos también con Narco por aquí de fondo ¿Quién eres? Ah, no, eres tú este Vale, ¿dónde estás? Ah, vale, allí en el respawn Vale, está ahí pasándonos un poco canutas, ¿no? Según veo Vale, tenemos aquí un albislo Hace una entrada táctica Ah, pues no Entrada táctica a mis huevos, dice A ver si esta compañera va un pelín más rápido Va a poner los escudos Vale, me ha matado en toda la cabeza Vale, he muerto Ah, que estoy Tira, punto Vale, Wami muerto No, Alibi muerta Vale Vale, Wami es un closet Está encerrado, ¿vale? A ver Vamos a la cocina Tenemos uno en cocina en la esquina, creo En parte derecha Va a estar ya en cocina ya Pues casi de reviento Ahí está conmigo, en puerta Otro en closet ¿Está matando a ti el Oryx? No, me ha matado la Frop Que estaba ahí Ah, que por otra esta gente, tío Me encanta la gente que no corre, tío Sí, la Gris la lleva todo el rato, sí Sí, sí, sí DJ Seven, por Dios Vale, lo tiene ¿Qué hace? O sea, queda ¿Y este pavo? La Sofía, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos con Ianna Vete conmigo, Pablo Luego Vamos por callos Vamos a tope Y no sé dónde estaba el Oryx, la verdad Diría que estaba por abajo Pero no tenía sentido ninguno Pero bueno, también siento que estamos en los TS Y aquí no tiene nada de sentido La verdad No tiene ningún sentido Es lo que hemos dicho antes, eh ¿Cómo busca ¿Cómo busca partida? Aunque sea en el mismo mapa Que en la anterior partida Juga en el mismo mapa Pero Pero no se busca rápido No, sí De hecho, tú te pones a buscar actualmente Ranked y tal Sí, sí Y no te encuentra partida Te va a tardar 6 minutos, 7 minutos Y casual es más de lo mismo Pase que no sé qué habrá pasado Que, joder Ideal Como si fuera, coño Es que hay más gente aquí Que en los normales Pues nada Que no oculta la bomba Está abajo, creo Sí, está en Espérate, espérate A ver la finca Ahora Ahora la hija Es verdad Que no me acordaba Ay, me encanta la Me ha quedado la finca Media hora para saltar encima de un bordillo Porque estaban los alambres electrificados Y así lo soltaba Y cuando lo solta Vais a caer Cuando va a pasar Palante los alambres Y se mata, tío ¿Por dónde vamos? Vamos por Prisca Prisca, a tope Cámbete Perfecto Diré que no Pero sí, es muy random La verdad Porque no tenía No tenía mucho sentido Estuviera Loris por ahí abajo ¿Eres el zacer, no? Sí Vale, voy con la mierda esta Cuéntale Camino Vale En principio nadie Vale, tenemos uno en punto Otro en barra Voy sur trasera Nadie en traseras Ojita puerta Muerta cabeyera Otra más Mírala No tiene sentido No se mueve No Tía, se ve Mira el enemigo Un monitor Uy Apenas Tienes otro en cuadrado ¿Vale? ¿Hay afroso algo? A ver No, sí ¿Vale? No hay afroso algo No hay afroso algo ¿Vale? No hay afroso algo No me deja de cantar tío, no, 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 no me lo creo, no me lo creo Ay dios mío Y encima me lo quita el pato Qué rabia, mira mi ex, lo tal vez he conseguido, pasa que no tiene ningún sentido Sí, 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 no, que había tres en el mismo sitio, había una cabina que estaba rotando para venirse aquí a disparar Estaba también el Banties apuntando a la puerta, una Alibi también apuntando a la puerta, en plan, ahí trae como, no sé Tres, cuatro percheras de ahí, ¿sabes? Sí, sí, tío, y a Lorix, en plan, a ver si me piquea Digo, toma, Arzuelo, he explicado, y nada, me han robado a Lace Ahora va que los parió Y mira que he dicho que se pusieron a plantar, pues nada, la que estaba plantando iba por la baja también Le digo, déjame Lace, a por la baja quitárselo Malditos Dios Pero sí, por eso no me suele gustar mucho jugar en los TS, justo por esta razón, ¿vale? No porque te quiten la baja, sino porque los rangos son muy rando La gente se mete aquí a jugar y no sabe... No, pero, a ver, es normal también Aquí la gente... Sí, obviamente, sí, sí Todos los rangos son probar los operadores Sí, es obvio Los cambios Y es normal Yo no entiendo Pero eso Por eso, imagínate, si la anterior season que llegaste tú, de hecho A Champions, ¿no? Sí, aquí los TS No esperes por eso, porque es súper random, tío Aquí los TS llegamos, eso, a Champions De hecho, voy a hacer Spanky, a ver si me deja, a ver si me da tiempo Y detrás tuyo, detrás tuyo, güey Ve, ve, ve Queda, no tengo para hacerlo No hay nadie No, me voy a quedar sin la habilidad, tío La madre que lo parió Debo haber hecho Spanky, guapo, tío Van a ir a principal todos O Princio o abajo servidores, ¿eh? No sé, yo creo que No sé No, pues parece que sí Abajo servidores, ¿eh? Sí Pones dinero, ¿verdad? Pones dinero, nada Sí, el cara es limpio Tampoco sirve, parece que también está limpio ¿Qué cojones? ¿Cuánto vamos, tío? Ah, si está en los cinco Principal entonces, pero hiperlento No sé Nos ha dado tiempo a hacer Spanky Que... Míralos, en principal ¿En serio? Sí, sí Nos ha dado tiempo a movernos por todo lo que va a pasar Sí, estoy en el tejado ¿Están en el tejado? Ahí, ahí, ahí Logramos, ¿vale? No sé dónde lo... Vale ¿Dónde estás entrando, tío? ¡Arriba! Por arriba, creo, ¿no? Sí, yo he escuchado los gramas de Géminis Me han delineado arriba, cabale Creo que desde mármol Pero no sé si venía de arriba Creo que sí Mira que sí Que están encuadrados arriba, ¿eh? No, yo estoy ahora mismo cubriendo cuadrados arriba Pero... ¿Dónde ha matado ese? Eso sí Están abajo, ¿qué cojones? A ver... ¿Abajo? Fuck, me ha encantado el agujerito Uy, uy, y volvió ese timing Suena... Has llamado narco también, tú Ahorita de abierto, ¿vale? Está en garaje ya Hombre, ya Después de dos minutos Sí, sí Está en garaje Holograma Holograma, ¿vale? Ay, mamá Dios Han atacado Mira, madre mía Como estaba el garaje, tú Sí, sí Ha atacado todo el garaje, tío Mira, mira Y otro más La madre que me parió, tío Qué buena Pues nada, mi gente Hasta aquí el video de hoy Vale, tela Lo he dicho Son así Fíjate Si las casuales ya de precisión random En los TS son aún más random Han tardado dos minutos y medio En atacar por el garaje O sea, impresionante En fin ¿Qué cojas? En fin Un placer Nada, espero que os haya gustado Que os hayáis entretenido Que es lo más importante Y nos vemos Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!